Hola comunidad de Greenfield, soy superintendente Galván aquí con ustedes del sitio escolar de Greenfield con su video esta semana. Primeramente quiero decir gracias a toda la comunidad que vinieron esta semana para aprender cómo usar la aplicación NERVLY para nuestra comunidad indígena para poder entender las cartas que mandamos de las escuelas a ustedes. También vamos a tener ese equipo otra vez aquí con nosotros este miércoles que viene de las 5 hasta las 7 de la tarde. Por favor vengan y nosotros estamos disponibles de ayudar a ustedes para sacar la aplicación y entender cómo usarlo. Segundamente quiero decir a ustedes que muy pronto este sábado que viene no está, pero el 28 de septiembre vamos a tener un sábado con las familias. Vamos a hacer ciencias con el centro de Greenfield de ciencias. También vamos a tener juegos, deportes con la ciudad de Greenfield, el equipo de recreación y también el equipo de nosotros. Vamos a tener un día para celebrar con la familia aquí en Greenfield el sábado el 28 de septiembre. Por favor vean los anuncios que tenemos para que ustedes puedan participar. También quiero decir gracias a todos los padres que vinieron a los cafecitos en cada escuela este mes de septiembre. Vamos a repetir más clases este octubre, pero con unas temas diferentes. Por favor vengan, traen amigos. Vamos a tener entrenamientos, talleres que ustedes quieren saber más información sobre. Por favor vengan a asistir con nosotros. También quiero comunicar con ustedes que muy pronto vamos a mandar los videos de nuestros niños con este aquí de el retrato de aprendizaje de un niño de Greenfield con cinco áreas muy importantes. Los niños de Greenfield hicieron videos que van a compartir con ustedes cada mes de octubre. Vamos a seguir con cinco meses adelante compartiendo con ustedes de cada uno de estas destrezas. Por favor cuando sale el video ponen atención porque los niños de Greenfield hicieron un buen trabajo para comunicar con ustedes. Este es mi mensaje. Muchísimas gracias por ser parte de la familia de Greenfield. No más tengo yo una semana más, pero ustedes van a seguir adelante haciendo excelentes trabajos aquí en el Greenfield comunidad. Y por eso les doy mis gracias a ustedes por todo su apoyo que sigue apoyando a los niños y la administración aquí de Greenfield. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye bye. Bye bye.